Graban a conductor de Venga la Alegría vendiendo zapatos en la vía pública Nadie tenía idea de la otra vida que lleva fuera de las cámaras, así también se gana la vida cuando el público ve a los famosos aparecer en televisión, en varias ocasiones se van con la idea de que ganan mucho dinero, pues siempre se les ve perfectos a cuadro y esa apariencia te lleva a creer algo erróneo y muestra de ello es el caso de uno de los conductores de Venga la Alegría, quien fue captado en vídeo cuando estaba vendiendo zapatos en plena vía pública y una de sus mejores clientas es Tabata Yalit. En la grabación difundida en Youtube se aprecia al presentador en la calle y con su bolsa de zapatos, surtiendo el pedido a los que se animaron a comprarle por catálogo. Hablamos de Oscarín, el payasito de los destrampados y también integrante del programa Enamorándonos, quien le muestra el producto a sus clientes antes de entregárselos, con este trabajo se gana un dinero extra aparte de lo que percibe en el circo y en el matutino de TV Azteca. En el audiovisual también se ve a Tabata concretando una venta con su compañero, pero al momento de que los descubren y les piden un autógrafo, no les queda de otra más que complacer a ese público que los aprecia. Para muchos lo que hizo Oscarín para tener más ingresos es admirable, pues queda claro que no es suficiente con poner una sonrisa frente a las cámaras y es un hombre muy trabajador y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.